Pues miren mis amigos les comentaba que aquel templo fue donde tembló y murió más de mil personas y los templos lo renovaron y pues ya lo hicieron bonito y aquí en este templo que está aquí vamos a ver cómo se llama miren aquí dice que se llama el templo de la templo de la tercera orden como pueden ver ahí dice hermoso inmueble que agregó la orden tercera franciscana conformado por dos capillas una dedicada al señor de la misericordia y construida hacia 1713 y la obra dedicada al mazareno y dedicada a 100 años después el conjunto presenta características arquitectónicas del estilo vernáculo y en su interior se conserva una serie de esculturas de excelente manufactura michoacana evocativas y episodios de la pasión y muerte de cristo bueno pues vamos a pasar que les parece que techo tiene de madera techo de madera aquí en el techo de madera este templo como pueden ver vamos a a checar venimos a más que el monstruo me Gracias por ver el video A ver, vamos a ir a este lado A ver que les parece Bien, todo techo de madera Qué bonito Ahí está la capilla Y este es el templo Como dice ahí afuera Vean qué bonito Arqueado con un techo de madera Y muy hermoso Qué les parece mis amigos Todo aquí en Ciudad Guzmán, Jalisco Como pueden ver Pues aquí está todo muy hermoso Bien, pues este Este fue el templo Que les digo que se llama Templo de la Tercera Orden Como pueden ver Este es el templo de la Tercera Orden Y pues Muy bonito A ver, ahorita vamos a ir acá De este lado Para que se vea más mejor Qué les parece Ya que andamos aquí Y aquí se ve la fachada El templo El templo Gracias.